¿Qué tal? Buenas noches, les habla Félix Sillero. Y Yelenis Reina, gracias por acompañarnos a esta hora. La policía atrapó hoy al sospechoso que hace seis meses secuestró a una estudiante en el Miami-Dade College. El sujeto la obligó a ir hasta un cajero automático para retirar dinero. Vamos ahora con Ibel Luis que nos cuenta los detalles de todo lo que pasó. Hola, ¿qué tal? Pues efectivamente el sujeto está tras las rejas y enfrenta múltiples cargos, entre ellos por robo a mano armada y secuestro. Según las autoridades, hace seis meses el acusado encontró a su víctima aquí en este estacionamiento del Miami-Dade College de Kendall. Dimitri Sergunin, de 35 años, compareció ante una jueza quien le negó la fianza. Según la orden de arresto, el pasado 28 de abril, el acusado secuestró a punta de pistola a Samantha Valdés. La víctima, una estudiante de 20 años, estaba sentada en su automóvil en el estacionamiento del Miami-Dade College de Kendall. Sergunin se le acercó y le pidió ayuda con una dirección, pero cuando ella bajó la ventanilla, le apuntó con un arma de fuego, se montó en el auto y le exigió que manejara hasta un banco. La víctima siguió sus instrucciones. Al ver que Sergunin llevaba unas jeringuillas con un líquido blanco, tuvo un pequeño altercado, pero él le apuntó con su arma nuevamente. Tras llegar a un banco Chase, la víctima sacó 300 dólares de su cuenta. El sujeto le robó el dinero que sacó del banco y la dirigió para atrás, para el lugar donde él se montó en el vehículo con ella en el garaje. Cuando llegaron ahí, el sujeto se apeó del vehículo y se huyó de la escena y a pie. Tras el incidente, la escuela envió un comunicado diciendo, la seguridad en el Miami-Dade College es una prioridad y es algo en lo que toda la comunidad universitaria se involucra. La vigilancia y la comunicación es de suma importancia. Sin embargo, algunos estudiantes se preguntan por qué no hay cámaras de vigilancia en la escuela. Yo quería ver un poquito más cámaras, pero la seguridad está bien. Yo estuve en una clase que se robaron algo y sería bueno, ¿no? Pero después de eso todo está bien, pero las cámaras sí serían incluso en los estacionamientos. La policía reveló este retrato hablado meses atrás y según dijeron, una llamada anónima los condujo hasta el sospechoso. Y los detectives indicaron que pruebas de ADN también vincularon al acusado a este crimen. Para América Noticias les informó Yvette Lewis.